No puedo No Tengo que salir y volver a entrar, me cago en todo Ah Que rabia Vale, vamos a vender y calmarnos No, hay que volver a empezar Vamos a calmarnos, vender Y todo eso, porque no No me da la vida con este Casi muero ¿Qué vendemos? Ese es el tema Ah, lo de los clips Eso, ahí estamos, Wolf Vale, de aquí podemos hacer algo Lavender Lavender Cuatro threats No, claro, me gustaría hacer esto Royal Clothing 2 Vamos a hacer threats a saco No me ataquéis, por favor Vamos a hacer limpieza del inventario Porque si no, no puedo ir tranquilo Ahí esos sitios Es que no sé qué vender O sea, yo no sé si es importante algo No sé Veo a Alex muriendo A ver, ahora vamos a mejorarnos Una cosa que quiero hacerme Esto también me gustaría Lavanda, necesito Big wallet Big wallet Nightshade Necesito My energy is low Ok Claro, es que tengo mucha comida Y estos cofres ¿Qué pasa? Pero lo voy a conseguir, eh No sé cómo, pero lo voy a conseguir Solo que ahora tengo el inventario A petar y no sé qué hacer con él Podría hacer cofres Como un loco, pero Es que necesito hacerme una Una zona de cofres, pero Me va a matar Para ya A ver, una hada me cura Es lo que necesito ahora mismo Los pinchos son laberinto Sí, pero se abren todos O sea No hay una zona por donde pueda pasar Ese es el problema Necesito zona de cofres ¿Qué hago? ¿Me los pongo aquí? No No sé Me los pongo en el infierno Déjame en paz, por favor A ver Para ya Vale Por favor ¿Me puedes dejar tranquilo o algo? Pesado el tío ¿Dónde está el canal de dibujo? Es verdad No lo he hecho Soy lo peor Vale, voy a poner un cofre aquí Sé que es una zona que no es segura Pero Toma ya tres cofres Porque soy un loco Vale Vale, perfecto Olvidé que pasaba si morías En principio Pierdes dinero Y como el dinero ahora no tengo mucho Tampoco me apetece Venga Habilidades ¿Qué podemos? ¿Qué queréis que compremos? Compramos el arco Por ejemplo Por ejemplo Sí, vamos a comprar el arco Porque esos enemigos Que no les puedo dar de lejos Vamos a comprar el arco Va Wow Meaning Geología Looting Entiendo que los peces asados te curan corazones Sí En principio sí Vale Tenemos arco ¿Dónde se construye el arco? Vamos a mirarlo También quiero hacerme ¿Qué quería hacerme? Esto Royal Glothing 2 Esto va a empezar El arco Vale Vamos a hacernos el arco Por fin Vale Ahora tengo muchos materiales Demasiados Yo creo Debería hacer más hornos No sé Me estoy agobiando De tantos materiales que tengo A ver El arco es la muerte Vamos a hacer el arco Y a lo mejor se puede mejorar el arco No lo sé Igual que el pico El pico necesitamos plástico Que no sabemos cómo se hace aún Así que He hecho mi primer examen de sexto Ojo eh Poca broma Vale Ya podemos hacer arco Yo creo Espérate Quiero mi arco Y hacerme flechas Hombre El dinero que tengamos ahora Podríamos pagarle a la Hada esta ¡Mate! Morí Quiero decir ¡No! ¿Por qué? Acuérdate Furan De darle a Follow A Twitch Vale Se ha guardado Pero no todo Ese es el problema Quería hacerme esto La Huge Backpack Y el Short Bow Vale Vamos a ir con arco Y así podemos ir a Dungeon Vale El Corazoncito Ese es de Ese es el Follow Y aparecerá arriba tu nombre Como último Follow Sí, claro Tengo un corazón Es que es muy triste Vale Vamos a empezar por el tema Nueve De naturales Hostia Naturales a mí me Me encantaba Vamos a vender cosas Es que Es que Los cuernos de demonio Por ejemplo Estarían bien ¿Y el topacio? Vale Creo que dentro De las Dungeons No se meten las cosas En los cofres Automáticamente Uff Hold on To drag the Rats can Amor Vale Muy bien Vale No me ataques Que tengo uno de vida Oh Es Cool Bow Vale Vamos a Vale A mí nunca me llega El aviso Vale Podéis también En Discord Os podéis unir al Discord Y os aviso También por el Discord Me puedo mejorar El arco Así que es lo que estoy haciendo Ahora mismo Vale Llevar arco Contundente Vale Guau Me estoy agobiando De tantas cosas Que se pueden hacer ahora Uff No Me llega el aviso Al Gemay Pero el Gemay No me ha visto Que llegó el aviso Desde Twitch Podéis activar Que os envíen mails Eso es lo más cómodo Yo lo tengo así Le lía otra vez Creo Es que no tengo vida Necesito una hada Que me cure Cúrame Hadar Es que los enemigos Ya no son Poco Son poca cosa Ya Los enemigos Son un poco Complicados Venga va Shortbow Vamos a irlo Mejorando Es que tengo Demasiadas cosas Para hacer Vale Los lingotes Van a su sitio Entiendo Si Más o menos Hombre de hierro No tengo Por cierto El liador De Lexos Los Lexos Quería Tener los puestos Para hoy Quería que fuera La moneda Del canal Simplemente Por ver directos Que tuvieran Como unos puntos Para hacer Cositas Pero No ha funcionado Como yo quería Así que Ya lo haremos Oh Un hada Por fin Cuatro Inventory slots Yo que me alegro Tico un backpack Fiberglass Esto que mierda es Bueno Bueno con la banda Podríamos hacer Más cositas Arco de hueso Hola Que malos enemigos Toma ya Arco de cristal Con dos De cristal Ya consigo Un arco Espérate Que lo subimos A nivel 3 Si no me ataca Ningún bicho Raro de aquí Seré millonario De Lexos Hombre Aquí poner un Mininrop También me Resulta Resulta Vale Para conseguir Cristales Que tengo 11 Ah Se me Laguea Un poco Bastante Vale Me acaban de Quitar otro Corazón Me cago Vamos a cocinar Todo el pescado Que tenga Y toda la carne Que tenga Porque si que es verdad Que creo que la comida Cocinada te cura Corazones Vale Vamos a vender No sé Que vender Y que no vender Ahora mismo Esto Vale Tengo La mochila Casi la más grande Vale Pues vamos al templo Yo creo Me falta hacer Flechas Que podemos hacer Vamos a hacer 100 flechas No tantas Pero 93 flechas Venga Hola Tarda tanto En hacer Una flecha Bueno Da igual Vale Esto ya me va Recolectando Cristales Que nos viene Perfecto Deberíamos Hacer otra Forja Ahora que ya Empiezo A necesitar Cositas Y eso La pondremos En medio Aquí vamos a hacer El Plástico No puedo hacer Plástico De momento El arco De cristal Venga Hasta luego Golf Vale Ya voy teniendo Flechas Ya vamos a ir Preparados Ostras El dinero Vale Tenemos materiales Para ver y vender Tenemos mil Así que cuando se haga de noche Podremos pagarle al hada Y nos dará otro cofre Vamos a curarnos Entonces mi idea es hacer hoy Estaremos una hora y cuarto Más de directo Haremos el templo Haremos el hada Y haremos Lo de aquí abajo No Que había dicho El hada Eso Y algo más Ah si El desafío de la nieve Que hay un Hombre aquí Que nos pide huesos Y esos huesos Con esos huesos Podemos luchar contra él Y sus amigos Así que entiendo Que el cristal Es bastante Ocho Tampoco Mucho Venga Claro Ahora Tengo mucho Menos espacio Por eso Mira Tengo seis de la banda Muérete ya Vale Solo que con dos de vida Va a estar complicado Todo Pero bueno Master Globes Eh Venga Vamos a hacer Una Royal Clothing Para hacernos el Master Globes Los guantes Lo que te permiten Es atacar más rápido Eso nos irá bien Vamos a ver Que hace esto Congela los enemigos Pues Vale A ver Hola Que guapo Que épico Vale Vale Hay muchos Vale Quiero ver si los cofres No pasa esto Raro Raro Vale Vale Perfecto Vale Eh Pues con treinta y pico Yo creo que Eh Y los guantes Vamos a hacer los guantes Vámonos al Al desafío De la muerte El problema es que no tengo espacio Y no se que hacer Osea No se que vender Ahora mismo Tengo Demasiadas cosas Y no se bien que vender Que no vender Que guardarme Vámonos Va Vámonos Al templo Vale Vale Este puzzle Es muy fácil Vale Porque es colocarlo aquí Vale Lo congele Vale Vale Perfecto Vale Quiero ver si hay cofres Otra vez No creo Pero no Pero hay algo ahí Vale Vámonos Vale Aquí es donde había los enemigos Creo No Aquí era Le he dado Le he dado Le he dado Ah Osea Los congelo Y le hago daño Osea Flipa Ah Había una roca encima Basta Ya Ya Se muere ya No le doy Vale Ya está Perfecto Vale Yo sigo hasta Termino el directo Perfecto Si me voy con compañía Es guay Si no Vale Hemos desconectado esto Que no se que sirve Pero Vamos a llevarlo para arriba A ver que es Vale Arriba hay Un amiguito De estos Ok Vale 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 El tema es Como paso por ahí Es lo que no acabo de entender Había truco Vale Vale Había truco Bueno 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 Espérate Basta de hacerme daño Wow Dungeon Dungeon Filet ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta Hombre Dungeon Filet Vale Dungeon Filet Y he muerto Y me pasa de todo Vale El problema es que tengo poca vida Así que a lo mejor habrá alguna poción Para aumentarme la vida O yo que sé No lo tengo muy claro Pero Si con uno de vida No O sea ¿Qué puedo hacer? Master Boots Necesito la banda Es que la carne Cocinada Ah Si que me recuperaba vida Que tonto soy Bueno da igual Vuelvo para allá Vuelvo pero vamos De cabeza Pero mi inventario Ey Gracias Por la suscripción Ostras Jordi Crespo Gracias ¿Qué me han dado? Unos guantes La velocidad de ataque En un 60% Ole Vale Aquí nada Master Boots Necesito la banda Vale Ahora la velocidad de ataque Es mucho más rápida Así que perfecto Vale Aquí tenemos este amigo Podríamos luchar contra él Venga va Tú Venga Adiós Adiós Ven aquí Me tengo que ir curando Todo el rato A ver se me laguea Para ya Es que se me laguea mucho Pero muchísimo Vale Vale he matado a dos Pero es que se me laguea Todo el rato Mucho ¿Dónde están los demás? Bueno Espérate ¿Se han ido o qué? ¡Olé! ¡Olé! Voy a vender esto Voy a vender esto Pero es que se me laguea muchísimo Vamos a hacer una llave Importante Para nuestro cofrete Ya hemos hecho el desafío De los Magos de hielo Así que Claro Claro con el arco Es facilísimo Pero claro Se me laguea Y no sé por qué Tema de Ahora que hablamos De lag Tema de tierras En esta beta Hay 30 Podemos llegar a 30 islas Así que aún son Son muchitas Vamos a ver Que nos toca ¡Oh! Linterna Te provee visibilidad En la oscuridad ¡Ostras! Que me sigue